Ya. ¿Te acuerdas de ese paso doble? Ya no te acuerdas. En el mundo. Lo bailamos juntos. Sí. Es el día de primera comunión. Me voy. ¿Tú te quedas? Sí. Adiós. Cuidado con el carioco. Cuidado con el carioco. Le dejé allí, sentado junto a la ventana Escuchando aquel viejo pasodoble Solo, abandonado a su suerte Pude hacer por él más de lo que en ese momento hice Es lo que siempre me he preguntado Porque esa fue la última vez que hablé con él